¡Vamos! ¡Se viene! Empieza, empieza, empieza Ahora se ve más lleno Ahora que está la cámara de... De más cerca O sea, con un ángulo más amplio se ve más gente Dame un segundo que estoy viendo acá el... Voy a colocar el reproductor en grande que lo estoy viendo en chiquitito ¡Vamos! 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 ¿Que nos lo jueguen en Japón? ¡Vamos! ¡Ah, tengo que ver! Como te dije, este es tu primer orden de boss, mi nombre es Oks and Goats Ya... Eh... Cuando está en revés order, básicamente se trata de que... Tiene que hacer... Matar los bosses en el orden... Obviamente al revés Va a partir obviamente por Ridley Que es el último jefe que se mata de forma casual Eh... Después viene... Dragon Seguido eso viene... Phantom Y... Kray... El último Kray Tiene... Tiene como unas condiciones igual que hay que realizar Eh... Eh... De que en Northfire no van a tener... No vamos a tener traje... El Barrio Suit, así que va a estar... Recibiendo el daño constantemente Seguido a manejar... Manejar... Manejar el... Manejar el HP Vamos a ir buscando harto hitams... Y... Nos vamos a asegurar de... Tener... Al menos... Una... Once bomba... Y diez misiles y diez super... En... Momento que se pueda para poder hacer Crystal Flash si estamos en peligro De hecho creo que no lo termine... Eh... Recuerdo que... Lo jugamos varias veces... Yo lo hice... Yo lo intenté como dos veces... Y... 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 Y parece que no lo termine... Llegué hasta el final pero no lo termine... No, de hecho no lo termine porque había aquí en... En Raycon había que hacer las... Las tres para escapar y no sabía como hacerlo... Si veo a estos en una buena zona... No recuerdo... Hicimos tres veces... Bueno, esta categoría... Eh... Antiguamente igual... Tenía una ruta distinta... Ahora van a ver como una ruta más reciente que se descubrió hace poco... Entre comillas... Eh... Debido a un nuevo glitch... Que se... Que se empezó a utilizar en todas las categorías en realidad... Acá estamos en el planeta C... ¿Ves? Eh... Esta es la parte superior... Es... Blue... Beanstar... Eso que vieron ahí... Eso es el Moonfall... Eso básicamente... Eso básicamente se trata de... Se trata... Eh... De antes de caer... Eh... Apuntar... Apuntar en diagonal... Y aparte... Disparar... Y saltar al mismo tiempo casi... Casi... Cosa de que... Va juntando... Al caer... Va aumentando la velocidad... Eh... Y esto también nos va a abrir un montón de posibilidades... Eh... Si se lo hace el primer try... Oh... Oh... Yeah... Oh... Eh... 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 Lo que vieron ahí... Esa habilidad que recién... Eso que hizo... Recién hizo... Eh... Se llama Mugball... Y básicamente... La intención es hacer... En el frame que uno toca el... El piso... Eh... Transformarse en... En bolita... Para poder mantener el momentum... Mantenerla... Sí... Acá viene una strat nueva también que no la conocía yo... Y la gracia es... Que nos va a permitir tomar el... El Energy Tank que está allá arriba... Y este juego tiene... Eh... Manipulación de... 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 Bastante incluso... 4... 4... 5... 5... Eso fue realmente... Ok... 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 Está bien... Bien nueva esta stratas... Así que... Ya no le va a salir... Ya no... Y de momento ya va a atrás... Va muy atrás... Esa es realmente genial... Sí... Creo que en el World Record le salió como 2... A la segunda versión... Muy bien... Eso es excelente... Ah... Así que básicamente... Normalmente... Lo pegamos más tarde... Eh... Para los que no saben... El World Record está en... 59... 51... 58... Como es... 58... 37... Para el mismo runner que lo estamos viendo... Y anteriormente lo tenía en... 59... 13... Algo por ahí... Muy bien... Ya... Esto es... Esto es la parte del... Del primer... Metric... Eh... Es como un... Es como un... Revisit... Al primer metric... Ahí donde está... Mother Brain... El... All Mother Brain se llama esa sala... Aquí... Esta parte... Hay dos formas de subir esta... Esta sala... Eh... Esta la forma que lo está haciendo... Haciendo Wild Jumps... Y otra que haciendo... Eh... Varios... Eh... Varios... Eh... En cada... En cada peldaño... Lo cual es... Cansa un poco pero... Salva... Un poco... Bueno... El tema con el down grab es que... Normalmente cuando caemos... Tiene un pequeño... Delay... Donde tiene que aterrizar... Pero si... Apuntamos hacia abajo... Podemos volver a saltar... A partir... Si... Y por ejemplo... Eso mismo nos permite... Alcanzar plataformas que no... Normalmente no llegamos... Que no... Normalmente no llegamos... ¿Qué estás hablando? Es una bomba... Me parece... Me parece... Me parece... No sé si cuenta... No sé si cuenta eso como un orb... Bueno... Esta es la primera... Mini BuzzFight... Eh... La forma más óptima es... Obviamente... Disparándole misiles... Y... Tratar de tomar... Eh... De nuevo los misiles de vuelta... Como... Acá tenemos 10 ya... No es necesario farmear... Eh... Y algo que también... Están explicando ahora en el stream... Eh... Básicamente... Básicamente... En este juego... Eh... Hay unos strats... Que se puede hacer ahí... En esa sala... Pero solamente... A nivel de task... Están explicando... Y básicamente... No se puede hacer... De forma humana... Por un tema de que... Hay que realizar... Muchos input... En... Pocos segundos... Lo cual se hace... Literalmente imposible... Humana... Nuevamente... Básicamente... Eso que... Que hace normalmente... Estar apretándose... Eh... Apuntándose arriba y hacia abajo... Se llama... Arpumping... Y... Y... Eso... Hay que realizarlo... Muy rápido... Para poder salvar todos esos frames... Para poder llegar hasta... Para poder saltar esa puerta... Pero... Como les dije... Imposible humanamente... Vamos... Y acá... Llegamos a... 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 Acá veo... Eh... Algo que recién... Está... Algo que cambia... Eh... Completamente... La ruta normal... Eh... Normalmente... Uno tendría que pasar con... Speedbusters... Esa sala... Pero... Gracias al... Que uno hace ahí... Eh... Uno puede pasar por debajo de eso... De esas puertas... Para... Poder saltar... Eh... Para poder tomar el... Early Super Missile... Super Missile que está acá... Y nos salta a un jefe... Sí... También... Obviamente... Nos salvamos al... Sport Spam... Sport Spam... Y ahora... Ahí viene... Una Strat... La Strat nueva... Eh... Que... Básicamente... Es la combinación de... Otra Strat... El Moonfall... Aquí va a limpiar esta sala... Para... Eh... No recibir daño... Aquí... Básicamente... Lo que va a hacer... Eh... Va... A romper... El segundo cuadro de abajo hacia arriba... Y el último... Al final... El último de arriba... Y ahora quedando en esta posición... Él... Va... A acumular 107... Eh... Moonfall... Y así va aumentando su velocidad de caída... Tecnicamente... Y más... Y más... Va a llegar a un punto en que Samus va a bajar... Eh... Y va a caer... En el bloque que está abajo de ella... Igual tiene un setup específico... Eh... Ya que si está en el medio... Eh... No puede... Eh... No puede... Salir después de este bloque... Así que está... Tiene que estar pegado hacia la izquierda... Así que aquí van a estar... Un poco... Aquí Dion... Va a estar un rato... Normalmente... Eh... Hay que esperar... Si uno cuenta... Igual se aburre... En una dirección... Porque... Si no lo haces en esa dirección... Es muy fácil... Es muy fácil... Es realmente... Un tráfico... Porque... Si te pones la tierra... 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 El bloque... Y ahí salió... Haciendo así... Moviéndose a la izquierda... Y ahora... Uh... Listo... Listo... Se saltó... Se saltó esa... Esa plataforma... Que son... Que se puede romper con... Con... Con Powerbomb... Y eso fue... Eso es como... Algo que antiguamente se hacía... Solamente con... Con Taz... Eh... Descubrieron esa posición nueva... Para poder... Eh... Eh... Guardar la velocidad... Que uno está acumulando... En el Moonfall... Eh... En el Taz se hace más arriba... Al lado del elevador... Lo cual esto... Eh... Nos permite... No revisitar... Eh... Esta sala... O lo que es el área de Brinkton... Y lo otro... No teníamos que hacer... El Restaver... Lo cual nos salva bastante tiempo... Antes me acuerdo... Creo que en una... Yo anterior... Creo que el estimado era como una hora y media... Eh... Solamente porque tenían que devolverse acá... A buscar los Energy Tanks... Y... Eh... 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 Obviamente por ejemplo... Ahora ya... Ya que tenemos el... El Power Gun... Eh... Eh... No necesitamos... Eh... Recetar toda esta sala... Y vamos a recoger... Un Super Misil más... Vamos a recoger... Un Energy Tanks... Más... Eh... Y eso sería Starion... Bueno y un... Y vamos a recoger otro Power Gun... Más... Más adelante... Eh... Lo que vieron ahí... Eh... Esta es la forma de... Entrar... A la sala de... POS... Eh... POS... Eh... POS... De forma... No legal... Genial... Así que... El tema es que... Uh-huh... Dale... El tema es que hay un... Bloque de Super Misil ahí... Que normalmente es solo para salir... Pero poniéndonos en una posición correcta... Logramos mover la pantalla lo suficiente... Para que podamos dispararle ese bloque... Desde afuera... Este va a ser el primer... Uh... Glitch que vamos a hacer... Hay uno después... Uh... Pasa algo parecido... No sé... Básicamente hace un... Un Green Gate Glitch... Que se llama... Eh... Básicamente como... Como él dispara en cierta posición... Y después mueve la pantalla... El juego como que mueve el misil de... Un Pixel más... Y lo cual le permite hacer... Abrir puertas que no se deberían... Por suerte esa puerta se puede abrir con... Con... Con Super... Eh... Si fuera... No sé... Otro ataque no podría... Uh-huh... Posiblemente yo creo que... En esta maratón... Como es maratón... Va a tomar... Veinte misiles... O veinte Super... Y... Veinte Power Bons... Si no me equivoco... No... Eso es al final... Después... Al final... Lamentablemente no se puede... Partir por Mother Brain... Así que... Así que... Tiene... El único boss que queda en su inmortal... Oye pero con Big Brain partir por Mother Brain... Pero acá no... Jamás se habría ocurrido... Jajaja... Jajaja... Se puede... No... No... Cuando así el... No se puede pasar por... Por Mother Brain primero... Si no... El planet exploraría... Si... Yo creo que cuando uno... Si él tuviese que hacer backtracking... Tendría que... Tendría que... ¿Cómo se llama? Volver desde... Desde Maridia... Para acá... O sea... Le salvaba... Bastante tiempo esa parte... Ya que Maridia ya es lento... Y... La forma más segura... Por ejemplo... Cuando uno... Empieza como... A intentar esta categoría... Es como una ruta bien lenta... En realidad... Y es casi tomar... Todos los Energy Tanks... Porque la pelea contra Riley... Es brutal... Perfecto... Como... Como... Como vamos a pelear con... Ridley de forma... Pronta... Necesitamos... 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 Tener todo el daño posible... Si... Exactamente... Y todo suma daño aquí... Eh... Que versión oscura... Sabemos el mejor daxamos... No sé... Eh... No sé... Eh... No sé... No sé... No es savo... Jeje... Tu eres ninguna de las altas savo... Si... Eh... 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 Ya voy a decirle un poco... Más menos las... Como ya dije... Más menos los... Eh... Los... Eh... Los... Eh... Los... Eh... Que... El necesita para completar la run... Necesita... 8... Energy tanks... Y aparte... El reserve tank que tomo al principio... Por un tema de... De... De safe... Acá tomamos el... El... Es... Nos va a permitir... Eh... Llegar a la última parte del juego... Y aparte... Aumentar el daño contra... Contra... Contra lo que es... Eh... Contra Rayleigh... Y lo que vieron ahí... Es una Mock Ball... Que es bastante complicada en realidad... Sobre todo hacerla... Eh... Seguida... Si uno... Si uno lo hace... De forma... No óptima... No va a poder salir por ahí... Eh... Puede salir uno... Pero tendría que salir por arriba... Y eso es bastante lento... Porque hay que esperar que... Hay que romper una plataforma que está arriba... Y después pasar por entre medio la... Por el arriba... Si no mal recuerdo... Hay un enemigo entre medio también... Si... Pero no ha pegado mucho... Igual... Y vamos a hacerlo... Va a ser lo mismo que... De bajada... Pero... En reverse... Sale por ahí... Porque es más rápido incluso... Porque así mata al... El enemigo... Y aquí empieza la sala... Ya con calor... Así que recibimos daño... Cada tiempo... Así que todo es... Manejar el HP... Optimización de movimiento... En esta sala... En esta sala... De hecho... Creo que queda con un tanque de energía... Con suerte... Si es que... No le sale... Si es que le sale... No le sale... 1 a 1 y medio... Por ahí... Normalmente la gente... Aquí en esta parte... Eh... Pasa por abajo... Eh... Pero como abajo... Va saliendo la A... Conviene hacer los damage... Es mucho más... Último... Y este cuarto... Es medio engañoso... Yo la primera vez... Que jugué sobre Metroid... Pensaba que este cuarto... Era de calor... Y no... No te debes subir del miedo... Ahora aquí... Va a ser un pequeño farm... Eh... Ya que necesita... Aumentar su HP... Para poder entrar... A la siguiente sala... Pero vamos a ver... Veremos que tengo... Unos buenos drops... Eh... Te pueden dropar... A chip grande... Chicos... Los chicos dan 5... Los grandes dan 20... Así que... Veamos que... Que pasa... Va bien... Ya puedes salir de la sala... Así que... Muy bien ahí con eso... Y ahora va a tomar... El Sweetbuster... Que esto... Nos permite ser bastante... Buena en este juego... Y también... El Kill... El Kill... Es detrás... De 10.000... ¡Vamos! 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 Entonces tenemos... El Speedboost... Espero que Cini... El Samus escape... Aquí viene... Aquí viene... Ahí lo que... Ahí lo que... Lo que está haciendo... Básicamente... Eh... Básicamente... Es... Básicamente... Solamente... Se puede ser... Realizar solamente... Porque recibe daño... Mientras está haciendo... La Framping... Y ahora va a... Farmear nuevamente... Para poder salir de esta sala... Así que... Necesita... Obtener un buen drop... Ahora me gustaría saber si... Supongo que va a grabar en Ridley... Supongo... Hay que ver... En todo caso... En todo caso... No están diciendo... Orbs... En la... En cierta forma... Los... Los drops de HP son... Orbs... En particular... Esta sala es llamada Double Chamber... Es mi personal Bane... Nos va a permitir hacer un... Un ataque... Contra Ridley... En donde cargamos... El Wave Beam... Con la... Apógrafa muy equipada... Y... Salen cuatro rayos... De la esquina de la pantalla... Si... Se llama X-Factor... 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 Igual pega bastante... Eh... El tiene que... Bueno... Y lo vamos a hacer un poco... Adam... Ahora se va a devolver a Bull Mountain... La sala que estaba esa... De la burbujita... Como verde... Se llama Bull Mountain... Este juego... Tiene la... Cualidad... De que... Todas las salas... Tienen un nombre... Todas... Eh... Los runners son así... De ese punto... Eh... Aprendérselas todas es... Uff... 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 Ok... Nuevamente va a farmear... Si no me quedo con... Oh no... Va Yolo... Directo... Eh... Ah no... Porque... Posiblemente tome el... La recarga... Ay... El Damachus... Buena... Es bastante... Es bastante complicado ese Damachus... Vamos a ir a nuestro buen amigo... Crokemeyer... Sí... Todo el amo a Crokemeyer... Y... El Crokemeyer es un boss obligatorio en esta categoría... Básicamente... Disparamos misiles en la boca... Hasta que se caiga la lava y se muera... Si... La forma... La forma más óptima de hacerlo es básicamente disparar un misil y un super... O sea que le peguen los dos juntos... No está haciendo nada... Dejadlo ganar... Venga... Obviamente si tenemos plasma con... A Crokemeyer lo reventamos... Un hit... El plasma tiene... Como atraviesa a los enemigos... Eh... Le hace hit por cada segundo que está dentro de sus hitbox... Con... Crate se hace... Una quick kill con un plasma... Y si no va en rubor... Eh... En esta categoría... Parece que sí... Yo creo que sí... Ya... Hay una mecánica que no hemos explicado todavía... Que recién la vieron... Eh... Y la van a ver bastante... Eh... Se llama... Short Shark... Básicamente nos permite cargar el... La velocidad del Speedbuster... En... Menos del espacio que necesita normalmente... El juego para cargar el Speedbuster necesita... Verifica cuando uno tiene apretado el botón de... De... De correr... En cierto frame... De la... De la posición de Samus... Eh... Se puede hacer... Eh... Esta es la forma no... Como... La forma fácil que es básicamente... Moverse hacia la... Hacia un lado... Y... Y... Y después de haber caminado... Un poco... Apretar el botón de... De correr... Para cargar un poco más rápido... Eh... Y... El otro es... El botón de... De... De correr... Entremedio... Eh... El juego tiene... Un... Contador interno... Como decía el Nice... Si no recuerdo... Cuenta hasta 4... Y cuando... Cuenta al cuarto... Empieza el Speedbuster... Yo que casi todos los runners... Eh... Después de... Se puede hacer el Studer... Eh... Con dos... Con dos... No... No le salió... Ogro... Reset... Esa es la mejor... Mockball de todo el juego... Eh... Cae uno en esa plataforma... Senton Mockball... Lástima que no le salió... Es realmente cool... Y ahora... Salimos ya de la parte... Detrás de Crow Command... Y ahora nos vamos a dirigir... A lo que es... Eh... A... Lower Norfolk... Esta parte que se viene a ser... Bastante tensa... Y ahí vamos a estar perdiendo... HP constantemente... De hecho... Me extraña que no... Que no grabe... Eh... Me extraña que no grabe... Eh... Me extraña que no grabe... De verdad... Esta estrategia... También se ve bien bonito... Así como... Abrir la puerta... Esperar un poco en el aire... Así que... Que va aquí un poco... Y después el Chinese Park... Se ve bastante bonito... Aquí va a ser... Va a recargar... El HP... Ya que más adelante va... Va a ser el... Va a ser el... Lavadive... Y aquí se viene... Imagínense estar... Imagínense estar... En esta sala... Que viene a continuación... Con poco HP... Y... Todos los rotadores... Y... Baja súper rápido... Miren... Miren... Uh... Miren... Uh... 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 F... 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 Y no grabo... F... F... Pero tiene el backup... Jajaja... Jajaja... Prueba la... F... Eso es cheating... Tengo que haber grabado... Pero ya... Tenía... Tenía grabado... Pero bueno... No... 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 Pero... En varios juegos se hace eso... Que... Cuando van a una maratón... Hay que llevar unos saves de backup... Pero eso hay... Sobre todo en juegos que se crachean... No... 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 Recuerda, Delca... Que una vez... La run de Super Metroid... De Anivarsan... Era de 4 player... Y terminó uno solo... Así que es típico que en SuperMetro es pasar algo malo. Ojo que aquí no puede recibir ningún daño de los enemigos igual. Si, va a muerto al tiro. Como ves, sale de la... Ahora viene el Crystal Flash. Sale de la plataforma, de la lava. Activa, activando el tanque de reserva. Y tiene que activar el Crystal Flash, lo cual consume 10 SuperMisiles, 10 Misiles y 10 Bombs. Por eso tiene que estar con todos los SuperMisiles y todo el Inventario Full. Ahora viene, va a recoger lo que le escribió Attack. Va a hacer una estrategia que se llama Green Gate Glitch, que le había indicado anteriormente. Lo obtuvo el segundo intento, no es malo. Va a dejar aquí una Powerpoint para farmar SuperMisiles, que los va a necesitar para más adelante. Y posiblemente vuelva a entrar a la sala, si no me equivoco, para volver a farmar SuperMisiles. Una que lo necesita para matar el boss que viene a continuación. Ahora va a recargar el HP, en la sala que está aquí. Y va a recoger, abajo va a recoger el Super Attack. Acá hay que tener cuidado. Da igual, cuando uno entra a la sala de Golden Torison, si uno realiza cierto input, puede activar un cheto que se llama GT Call. Y básicamente te da todo, así casi. Te da la primera barra de HP y más los solo PIMs. Y los traje. GT es una categoría en ese mismo, también. Este juego tiene millones de categorías. Está... Está como se llama, tiene any percent 100%, 100% map, RBO. Hay categorías, memes, que son como, por ejemplo, matar al que se muera menos en matar a Spoderspawn. El que se muera menos en matar a Crocomine. El ser es Escape. Y bueno, los roundhacks, los roundhacks también tienen a Spirron, igual que Mario. Ay, no le salió ese salto. Ese salto igual es preciso el que está haciendo ahora. Eh, si no lo realiza bien. Por ejemplo, si se colocara en el borde de la plataforma, no le sale salto. Tiene que hacerlo desde cierta posición. Ahí le sale. Si no, tendría que hacer Bomb Jump para subir toda esa sala y en realidad es... Creo que es casi imposible, por el HP de Span. Como vieron, por ejemplo, se fue a la izquierda, después a la derecha. Y básicamente lo que hizo fue... Apretar un tap hacia la derecha y luego el botón de correr. Para cambiar como el frame donde partía el salto de Samos. O sea, la pierna de Samos. Esa es la peor sala del juego. Esa es la más difícil de pasar en todas las categorías. Bueno, menos en 100%. En realidad, pero Nani en esta categoría es súper complejo. Súper complicado. Y va a quedar justo en la siguiente sala. El Renner, no, el que está... El que está con ese acento inglés es el JRP. Está detrás del sillón, el de negro. Entonces son los damage boosts que se hacen en esta sala. Salvan bastante tiempo esos damage boosts. Y básicamente el damage boost se basa en... En recibir daño. Y presionar la dirección contraria a la que uno quiere ir. ¡Wow! ¡Oh, sí, sí! No sé si... No sé, pero tiene que salir ese acento de ese lado. No sé si será de ida o de vuelta. Eso sí, eso sí no sé. Estoy humilde y honrado. Si me necesitas, estaré llorando y desfrutando la joya en la esquina. Me también, boludo. Aquí no realiza los pocos que se realizan con esas espinas que están a la izquierda por un tema de la HP. Aquí te pegan demasiado bien. Ya está público el horario. Así que ya se envió hasta por Twitter. Así que se puede hacer spawn del horario si quiere. ¿Qué vamos a farmear más vida? Sí, acá lo que le importa es el HP. Bueno, y las powerbons igual de cierto. Obviamente va a farmear todo. Todo, 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 todo. Aquí va a realizar otro Crystal Flash. Para poder farmear todas las powerbons que necesitas. Obviamente la condición del Crystal Flash es tener menos de 50 HP y no tener un energy tank. No tener un reserve tank. Reserve tank. Y hay que presionar hacia abajo. L-R. L-R y el disparo. Y ahora va a farmear de nuevo hasta tener 20 super misiles. Y ahora va a hacer un gran enough para el flujo. Sí, en general, está buscando super misiles. No quiere realmente tener algo más. Sería agradable tener más armas aquí. Pero, cada vez que le toma un drop de misiles o un drop de bomba, se reduye su salud un poco antes de ir a Ridley. Quiere un cierto tipo de salud en el que se convierte en Ridley, para que pueda sobrevivir la lucha, pero necesita 20 supers de lo mismo. Ahí. Aquí ya tiene al menos los... Ya tiene al menos los... Los super. Sí, ahora están tratando de formar los 20 misiles. Y ahora viene... Ahí viene el X Factor. Obviamente este factor tiene... dificultad, no? Es como el que uno ve en el anime, ya que no puede recibir daño en ningún momento. Y como ven, ya tiene Relay rojo, ya significa que está en la mitad del HP o menos. Y ahí se equipó todos los beams para poder... Hacer más daño. Hacer más daño. Porque con Wey y Spicer... Creo que si no tiene una Ice Beam, no le voy a hacer daño a... Relay en realidad, básicamente. Sin... con disparos descargados. Es como que... Es como que aquí... Eh... Tiene que hacer este menú sí o sí. Porque si no, no hace este menú para activar el tanque reserva. Eh... Si, porque básicamente mientras uno está haciendo la animación del... De la recarga, recibe daño igual. Y ahora ya está salido de momento. De momento. Porque ahora tiene que escapar de acá. Escapar... Antes de que se le caiga el HP... Y está sin resultar. Y sin munición para hacer otro cristal flash. Si, de hecho... Va a tratar de farmear... Eh... Antes de salir... Poco. Para poder tratar de obtener... Eh... Los 10 super y las porcons. Le faltan los... Super. Dos super. Dos super. Es... 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 Como vieron ahí... Lo necesita así que sí o sí lo va a farmear. Jajaja. 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 Estos silvers... Eh... Dan buenos drops. Así que va... Van a farmerlo. Jajaja. 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 Y la condición obviamente... Para salir de acá... Si es que no quiere farmear... La... La... La poder bombos... La poder bombos que está arriba. Que está acá arriba, a la izquierda. Y necesita tener 12 power bombs mínimo. Y estos tipos hacen mucho daño. Por suerte tenemos... Que es roto. Y casi... Si uno lo sabe ocupar bien... Es casi... Invencible. Y ya llegando acá a las siguientes horas... Ya estamos safe. De momento. Supongo que hay una nueva regla de Crystal Flash. Es una nueva regla de Crystal Flash. Es que tiene que hacer un banco aquí. Y se debe haber注意ada que se va a la Havar... Y se debe de Abroler. He actually no puede detectar uno de esos. Y... Necesita activar otro Crystal Flash. Y es muy despoinante. la puerta va a guardar ahí lo que hizo fue guardar un Shinespark que lo va a utilizar más adelante de hecho creo que tiene así un rango para realizar eso, tiene así como dos frames, así súper poco y obviamente como no vamos vamos a ir a Marídea que es la zona de agua y no tenemos el traje es súper lento lo que ahora tiene que tener cuidado obviamente de no activarlo sin creer hay recién salió la donación de Yeti que lo dijeron delante acá en el chat no, hay otra más si, ya habían dicho bueno, para los chicos que quieran para los chicos que quieran por ejemplo, no ayudar directamente con donaciones si compran una bolera desde Yeti un porcentaje de esas ventas va para la YetiQ hay boleras bonitas y aquí voy a recoger las formas ya que las van a necesitar más adelante y obviamente no puede ser en Shinespark ya que tiene uno guardado y nos vamos dirigiendo a Marídea Marídea aquí va a saltar y ahora va a disparar hacia arriba para poder salir más arriba de lo que como mantener el momentum de la sala de la anterior y eso le salva bastante tiempo todas estas salas son como por ciclos así que si se demora mucho tiene que esperar otro ciclo más congela el de arriba congela el que está abajo de él salta el pescado que está arriba y como ven el movimiento es bastante lento a contestar la pregunta del chat va ganando 6 de Animals por unos 6 mil dólares a estos enemigos de acá de Marídea el Gravelin les hace un hit que yo así que y como no tenemos el traje también pasa que tenemos como el momento más extendido de que estamos en el aire y ahora lo que va a hacer es una que básicamente le va a permitir como saltar después de hacer morapal y hay que hacerle una posición bastante específica en realidad y le sale ¿te han dicho que Sabo no puede saltar el aire sin treje? bueno en el agua en realidad en este caso y ahora va a dejar pasar este Metroid lo va a congelar agachado y luego a pasar la plataforma que está arriba para poder pasar por eso no hay forma de pasarlo sino con esos tres y aquí va a disparar un Ice Beam y después nueve Super si no no puede pasar por ahí tendría que pasar por arriba por arriba ahí donde donde está arriba hay como un pequeño así como no sé como decirlo en inglés sé que se dice pero no en inglés pero no sé como se dice en español laberinto si laberinto bueno imagínate la cosa es que tendría que pasar por ahí estar saltando debajo del agua hacer Morval es súper lento ojo en esta sala que está aquí se pasa el sol se cae en la arena puede quedar pegado ahí si es que no sale en el en sí y ya llegamos a Dragon aquí obviamente va a limpiar estos se está bajando el hp necesita setear un crystal flash hay una forma de en este específico de setear un un chen spark debajo del agua de forma que no se pueda ahora por ejemplo está esperando un momento exacto cuando Dragon empieza a tirar los como de las arañas hay que esperar ese momento y realizar un crystal flash durante esta animación tiene que agarrar los dragon y ahí ya se dio el crystal flash sal el spike y ahora básicamente lo va a freír ahora tiene que hacerlo super bien porque si no si lo seteaban ahí activó lo que es el transformó el spike en un blue suit por eso vieron que se activó se puso como amarillo samus y al ser agarrado por dragon tiró el grapple hacia la electricidad y lo frió básicamente un dato curioso también del crystal flash con dragon es que si uno tiene haciendo el crystal flash la agarran y maché el diva para soltarse con muy pocos misiles no puede ser un underflow y ahora tener 105.535 misiles chiquit 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 y eso es eso por eso guardo el el bluse imagina uy 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 ay como no tiene traje es súper complicado salir de ahí pero por suerte ahora tiene space jam así que puedes saltar en esta parte va bastante bien si no es por la muerte que tuvo podría estar usando un gol record pace y ahora va a ir a buscar el plasma nos permite hacer daño por pixel a los enemigos eso que vieron ahí eso que por ejemplo salió del agua y empezó a saltar en el aire como él está en una posición de de spinjam le permite como hacer como saltito así afuera del agua hasta salir y ahora congela congela este este pecesillo para poder ya llegar a la a lo que viene a continuación que es la sala de la de nuevamente ya con plasma ya se hace mucho más fácil el juego salva tiempo en todo viene ahí mató 3 space par de una el screw attack ayuda mucho en esta run si no fuera por eso hay muchos monos que sería muy difícil de matar de hecho los enemigos los spied parrots que tienen en esa sala solamente mueren con plasma y los randomizer si uno no tiene eso puede hacer suflor si 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 no 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 si no 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 ¿Están viendo ahora? En ninguna otra categoría se ve, más que en 100% Map Completion y en esta categoría, hay que ir más rápido de volver de Maridia a la Red Chip por este camino. Esta es como la entrada, respuesta entrada a Maridia, pero en general todo rompe en el tubo que hay entre Green Star y North Star para llegar a Maridia. No creo que no, si uno entra por esta parte a Maridia, te devuelve a ver, te devuelve por el tubo, creo que no, creo que te tira al tubo de Maridia, al principal. Y ahora vas a tirar otro genispark para poder pasar la sala que viene a continuarse de forma rápida. Yo creo que era la primera vez que escuchaba el nombre cuando Desterra nunca había escuchado en otra categoría. Me sorprendió que no fuera alguien como los habituales, que por ejemplo, no sé, Odd, Sospin, Vihemon, JRPG ahora está grindando este juego igual. Después se ha sumado el Kulki de salir. Sí, también, ¿verdad? Está apareciendo el Kulki ahora que me guardo. Ya, más Phantom. Este es el último juego. Este es el último juego. Este es el último juego. Vale. 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 Vale a otro. Vale a otro. Vale a otro. Bueno, Phantom básicamente está haciendo un patrón super lento ahí. Como tenemos plasma podemos dispararle los charge shots que pegan más que los misiles así que es mucho mejor. Si le tiramos un super es malo porque le activamos como el Rage. No como, le activamos el Rage. Fue una referencia a algo, algo. Puede ser una referencia a Sveetnum o Pong? Ahora vamos a bajar el último bus que vendría siendo Krayt. Krayt. Vale, bueno. Ahí no. Eso es una buena estrategia. No tienes que hacer aucune bomba ahí. La bomba toma aproximadamente un segundo si me recuerdo correctamente. el evento que iba a ser él pero al revés la opción era hacer saltar antes de la puerta y va a ser por la puerta saltando cosa de estar con la espalda de forma rápida el móvil este juego por ejemplo está muy pulido nivel bastante alto que hay que tener para poder seguir con este juego bueno varios juegos en realidad con esta maratón van así como los top tier pero siempre existe una categoría nueva, siempre existe una categoría que llevar sea carrera, sea solos de hecho se podrían jugar cooperativos podría haber una randa de cooperativos en porción alguna vez sería buen idea verlo en una maratón algunos dirán cómo jugar cooperativos este juego debido a que a la gente que juega este juego le hace mucha ciencia encontrar una forma de manipular la memoria y de esa forma permitir que jueguen dos player al mismo tiempo obviamente no es ver los dos personajes al mismo tiempo sino que cada uno juega su juego pero las interacciones de uno le afectan al otro y esto se puede hacer tanto en emulador como en consola aunque no logra obviamente hay que tener un cartucho especial para hacerlo en consola pero pero se puede hacer se puede se puede en el menú ahí y ahora viene la quick kill de jake ray está es falta 100 1000 para pasar el laeadericuda 2018 y aquí obviamente no tomó el varia suite sí el varia suite porque no lo necesita No, no lo necesito. El tema de que ya tiene tanto HP, de hecho creo que tiene un 6, 7, 8, tiene creo 899 máximo de HP. Me permite hacer el stand up glitch, lo cual salva más tiempo todavía durante la hora. Hablando de los peligros de introducir especies invasivas a los envirios que no pueden arreglarlos. No hagas el error que Charozo hizo, mató a los animales. También, un update de save, el save es de 125,689, mató a los 122,133. Tenemos una influencia en ellos, vamos a mantenerlo. La presión, la presión. ¿Cuántos van el kill de los animales? Tres mil de diferencia, todavía ganando save. Le quedan 5 minutos de para estar detrás de eso. Pero no así, no creo que se pase de la hora, yo creo. Puede ser un poco más de una hora, pero no creo más de dos minutos. No, va bien. Tres mil dólares, sí. Obviamente aquí no pasa por la nave de Samus porque no es necesario. Tiene todo lo necesario. Vamos, derecho a todo lo necesario. Tiene que aprender todas estas pequeñas, pequeñas, pequeñas cosas acerca de la sala. Así que hay visual cues para cuando dispara shots. Y visual cues para cosas así. Es muy bonito. Sí. El juego es tan detallado. Creo que ayuda a complementar el hecho de que puedes practicar. Y dijo que no por el hecho de saberse la ruta significa que uno va a ser así como bueno, sino que en realidad hay que pulirlo. Es pulir el juego para poder lograr un tiempo bajo. Y en especial este que está tan optimizado. Sí. Muchas veces esos pequeños detalles que uno ve que cuando estás subiendo una plataforma presiona el botón hacia abajo o las diagonales, todo eso va salvando tiempo de poquito y eso va haciendo la suma. De hecho, creo que se tuvo así como que ha sido una run normal, sin hacer ninguna optimización así, porque en Anyperson saca como una hora y algo, el pasado una hora y cuarto. Ya aplicando el strat, complicada, ya empieza a salvar de poquito. De hecho, después como a continuación es como ya sabiéndose la ruta aprenderse la optimización de las bossfights. Y lo otro que ya optimización de la ruta es solamente practicar y practicar salas. una por una. Y esta es la última área del juego, de lo que es Thurion, y esta es la última ruta del juego. Bueno, aquí lo que está haciendo es básicamente... Eh... Obviamente está gastando bastante super y no tiene tanto. De hecho, si no tiene lo necesario creo que va a tener que devolverse. Va a tener que estar refarmar esta zona. Va a tener que estar refarmar esta zona. Va a tener que estar refarmar esta zona. Probablemente es que ha matado estos dos. Y si no tiene que matar a la tercera, oh man. Ay, qué malos drops. Tiene que farmar por eso solamente. Y si no tiene que matar a la tercera, él puede seguir reloading la ruta para matar a la primera dos. Taurion es notorioso por terminar de ruta porque los Metroids no se sentían que te te darían los drops. Mmm, yo no mataría el de Javi. Oaks puede decirte que. Tiene que matar a la tercera, que ha hecho este juego durante un largo periodo de tiempo. Ya sabes, todo es malo. 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 Es malo. Y no es realmente afectado por tu... ¿Qué es este lucho? Uy. Por suerte no... Al congelar a los Metroids no le hace daño después de dispararle normal. Tiene que dispararle si o si o misiles o si. O con alternativas si les puede tirar Powerbots. Si. Si, esa es la alternativa. Pero creo que hay que jugar 3 por cada... Mmm. 3 para matarlo. Matarlo. Si. Oww. Eso pasa a veces. Parece como 120 damage. Ok, entonces el siguiente es el... Un trick llamado Metroid Skip. Lo que va a hacer es... El Baby Skip. El Baby Skip. Y vemos que pasa. Real rápido. En como 47 minutos. Y posiblemente este como... Como dije. Va a estar como 1, 1, 2. Por ahí un poco más. Puede que ahora esté un poco más. Se va a demorar más. Ok, es correcto. Vamos. No obtienes el momento que necesitas si no obtienes un pulso de spin. Así que está bien. No es tan grande de un perdón de tiempo. Y luego vamos a hacer una pregunta que hace Joker. Y esto involucra más un poco de... Lord de Metroid. Como dice el Goofy. Los Metroid solo evolucionan en su planeta. Si están en cualquier otra parte. Se mantienen como... Larva. Es muy útil. Un buen hecho. Si salvas aquí. No puedes realmente salir. Si. Si salvas. 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 A partir de la sala. El Baby se te cierra la boca. Deja. Esa segunda. La primera. Ahora no puede fallar ningún misil ni Super. . Y las torretas que están a los bordes son muy troglas. Ah, es verdad que está con... Es verdad que tiene 15 super. O 20. La cosa es que... La cosa es que si tuviera 10 no podría haber fallado a ninguno. Ahora básicamente le va a disparar a Mother Brain hasta la segunda fase. Tiene que evitar los golpes para poder mantener el HP lo más alto posible. Para poder hacer el Stand Up Litch que diga. Wow, 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 el Kepchu. Ese golpea. El Kepchu. Ok. Fue como... Así como... Muy instantáneo así. El tema es que aquí... Necesita tener 4 tanques porque si no se mueren. Y se murió de hecho. Tiene que cambiar el cartucho. Claro, el Kepchu, sí. Va a cambiar el cartucho. Más chitos. Imagínate venir así. Está bien, está bien. No podría terminar la maratona así de mal así como... Imagínate... Que no termináis el juego... Y tenéis que matar a los animales o salvarlo así como... La gente así como super... Y ahora le sale a la primera. Era el save, estaba corrompido. Por ahora, todavía va ganando save, pero solamente por 300 dólares. No sé si decir como... No sé si, pero en todos los juegos existen. Los termos como en Spirran, que son como generales. Sí, sí. Y no tienen ni iframes. Así que si te vas a atacar por un rincón, te vas a atacar por todas las 4. Los rincónos son los rincónos. Están llamando a los ataques como... Están llamando a los ataques como... Como comida así. Ketchup, la pelota de carne. Los anillos de cebolla. No me acuerdo, el omelette o algo así como... Y ahora va a hacer el stand up glitch Ahora va a ser el baby salvando Tiene que estar en el aire para poder hacerlo No es complicado en realidad más que nada es tener el HP en el aire Obviamente como tenía toda la barra la primera barra debajo del HP al recibir un puro rayo recibe el daño necesario para poder para poder activar el standout glitch. En otras categorías se tiene que bajar el HP. Y ahora le va a tratar de hacer todo el daño que pueda mientras está en esta cinemática. Creo que si lo hace de forma óptima no tiene que hacer ningún disparo después del terminar de esta cinemática. Básicamente esto es una cinemática pero como uno hizo el standout glitch se puede hacer esto. Puedes poner las botas de biblio en el chat. Creo que le tienes que disparar un... Aquí hay que tener cuidado uno puede hacer un softlock si es que... Si es que dispara justo cuando... Cuando te pasan el... Y como vieron le disparo una sola vez más. ¿Qué es eso? Bueno, creo que todos hemos hablado y creo que la esposa Zanny va a ser feliz. ¡Muyenlos! Y salió Kill de Animal. Se terminó la... El incentivo. Ganó... Ganó Kill... ¡Uff! Dieron una donación al final de mucho. Debería ganar... Ganó por unos... Ganó por unos ocho mil Kill de Animal. Y a continuación no queda nada más. Se terminó después de una larga cinemática. Por parte del estado de la vídeo de aquí. Por parte de los comentarios de nosotros. De los runners. Y toda la gente que está detrás de este evento. Voy a preguntarle a Lars... ¿Es que es Njaki por aquí? Njaki, Njaki, Njaki. No, está Njaki, Ogre. Mejor el... Por... Los Behemoth... Y... Njaki... No, no, no. Njaki me engañó. Dijo que iba a estar. Esas son las roomas de Behemoth. Son todas chicas Behemoth. Se canceló. ¡Njaki! Espera, espera un minuto. Uh oh. Estás tauntando, ¿verdad? Uh oh. ¡Njaki! ¡Njaki! En el randomizer se podían setearon esos enemigos, no enemigos sino que los animales para poder matarlos con el live De hecho uno los podía matar miles de veces El time, terminó, la última run de la EG20 2019 ¿Y dónde está mi panita? ¿Dónde está el ñaki? ¿Dónde está el ñaki? ¿Me engañaron? ¿Me engañaron? A continuación se viene el ending de la EG20 Terminando el de ellos nosotros hacemos el de nosotros No sé si la gente que está en el canal quiere ir pasando por MENTRA Para ir un poco ahorrando tiempo Me gustaría recordarles que tenemos el horario de la CCM igual Para la gente que quiera verla Se va a realizar el 8, el 9 y el 10 de febrero Así que espero que estén ahí presentes la mayoría que puedan Va a ser no horario continuado Pero es una buena cantidad de horas Son alrededor de unas 12 o 13 horas diarias Y sí, se va a transmitir a través de este mismo canal Ah, verdad Iba a tirar el horario y no lo tiré Un poco de suave Ñaki, por favor, llegase ya son las 7 de la mañana Es temprano todavía No quiero hacer esto solo ¿Más si me voy a tener que leer los mensajes? No, joder No, Ñaki, por favor Bueno, acá los créditos de este juego por lo general Se deja porque... ¿Deer Tier? ¿Deer Force? Sí ¿Qué viene? ¿Deer Force? Deer Force Creo que este es el único juego que se le deja casi todos los créditos Espero que estén en la... Va a estar Super Metroid en la CSM Ojitos Para la gente que quedó con ganas de ver más Va a estar también a mi per se en la CSM No, no no No, no, no No, no 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 No